Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Aprende con A. Hoy nos encontramos en un árbol de manzana, nada más que manzana delicia. Vean acá, como ustedes pueden ver, esto es espectacular. Estamos aquí en los huertos de Socos, ¿no? Esta es una manzanita que tiene, por ejemplo, ustedes pueden ver, mira, estamos en todo un poco verde, pero ya está en proceso de maduración, algunos encontramos ya casi maduros, ¿no? Entonces, tener un frutal en casa es muy hermoso porque te deleitas en el árbol y muy aparte también puedes consumir ese rico fruto, ¿no? Que podemos utilizar en mermeladas, por ejemplo, en agüita de manzana. Es muy agradable, ¿no? Aunque algunos dicen que es para locos, pero miren aquí esta manzanita, ¿ve? Se no ves, se ve muy delicioso, ¿no? También vamos a conocer el fruto del durazno, miren, toda esa producción excelente, extraordinario. Bueno, amigos, este video llegó gracias a Gardenland Huancayo. ¡Disfrútenlo!